Se tiene este problema Encuentre las coordenadas de un punto P x,y que divida al segmento de recta determinado por P1, menos 3,2 y P2, 4, menos 1 en la relación R igual a P1P entre P2 igual a menos 3 cuartos Vamos a encontrar ese punto P en el entendido de que como la relación R es negativa ese punto P queda fuera del segmento de recta determinado por P1 y P2 O sea, P no divide al segmento queda fuera en la misma línea en la prolongación de la línea que forman P1 y P2 Las fórmulas que vimos para determinar las coordenadas del punto de división de un segmento de recta son válidas Son fórmulas que nos permiten calcular las coordenadas de P las coordenadas x y y de P que divide al segmento de recta que forman los puntos P1 y P2 Las fórmulas son estas las coordenadas el punto P1 tiene las coordenadas x 1 y ya 1 el punto p2 tiene las coordenadas x 2 y 2 son estas x 1 y 1 x 2 y 2 la r pues acá está x 1 es menos 3 más la r menos tres cuartos por x 2 que es 4 1 más r es 1 más menos tres cuartos o de una vez 1 menos tres cuartos cuánto da esto aquí este 4 y este 4 se pueden cancelar me queda aquí menos 3 menos 3 menos 6 y acá este 1 son cuatro cuartos menos tres cuartos me queda un cuarto 4 por menos 6 es menos 24 entre 1 que es menos 24 es la coordenada en x de p ahora la coordenada en y y 1 es 2 más la r que es menos tres cuartos por y 2 que es menos 1 entre 1 más r es 1 menos tres cuartos esto cuánto es esto es más tres cuartos y este 2 son ocho cuartos ocho cuartos más tres cuartos son 11 cuartos uno menos tres cuartos ya lo calculamos acá es un cuarto aquí se puede cancelar este 4 con este 4 me queda 11 entre 1 o de una vez 11 ya tenemos las coordenadas de p esta es la coordenada en x y esta es la coordenada en y vamos a representar gráficamente lo que tenemos y y y y y y Y ya está. Y ya está. El menos 3 estaría por aquí y 2 hacia arriba, más o menos por aquí está P1. Ahora P2, 4, menos 1. Aquí está el 5, el 4 más o menos por aquí. Y luego 1 hacia abajo, ya que es menos 1 aquí. Aquí, sería más o menos aquí. P2. Ese es el segmento rectilíneo que forman P1 y P2. Ahora vamos a ubicar P, menos 24, y 11. Más o menos aquí está P. Tenemos que el punto P debe estar en la prolongación de este segmento de recta. P está fuera del segmento, ya que la R fue negativa. O sea que P no divide al segmento. Pero la relación esta se cumple porque la distancia de P1 a P dividida entre la distancia de P a P2, o sea esto, P1P entre P, P2, es 3 cuartos. Esta distancia entre P2, debe ser de 3 cuartos. El negativo indica que P está fuera de este segmento, no está dentro del segmento. Entonces la respuesta al problema es esta. ¡Gracias!